La Palabra del Señor Empezaron a moverse con intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé Ellos se dieron cuenta de la situación y se escaparon a Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe Y alrededores donde predicaron el Evangelio Aquí queridos hermanos estamos comenzando a ver cuál es el resultado también Los efectos de la prédica de la Palabra de Dios Todo lo que significa el peso de predicar, de anunciar la Palabra de Dios Lo que la Palabra de Dios siempre y el Evangelio y el mensaje del Señor nos propone es del cambio Es de la fuerza de su Espíritu que nos transforma poco a poco Dejar las cosas del pasado, dejar las cosas negativas para comenzar a vivir los valores, los principios Los elementos esenciales y fundamentales del Evangelio Pablo y Bernabé ya comienzan a ser perseguidos No todos quieren aceptar esta propuesta de cambio Preferimos el mal Y entonces buscamos estrategias también para hacer desaparecer a aquellos que nos instan a seguir el Evangelio Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén